La Fundación Ceres de Valor realizó la entrega de regalos a los niños de las trabajadoras sexuales del sector de La Plazuela, una jornada llena de alegría para los pequeños y sus madres. Con la frase, no me dé, de ese, Jairo Mejía logró una vez más demostrar que es mejor dar que recibir y compartió regalos, comida y alegría a esa población vulnerable del sector de La Plazuela. Dale gracias a Papito Dios, porque nos utiliza, la realidad que sí, nos dejamos utilizar por él para llevar la alegría a estos niños. Les cuento que ha sido impresionante, creo que más de 220, 230, es una cantidad que uno no sabe, los niños que han beneficiado las diferentes actividades, los adultos, gracias a la gran colaboración de ustedes como medios de comunicación, gracias a otras instituciones que han estado con nosotros, la comunidad caminante de Maús, Lazo de Amor Mariano, la personería municipal, la alcaldía municipal. Mejor dicho, me he sentido demasiado respaldado en este evento hoy, primero de diciembre, la Policía Nacional, por supuesto, la Fundación Social Divino Niño, muchas personas se han volcado a llevarle la alegría, la alegría de la Navidad a estos niños y también a los adultos. Esta actividad se realiza cada año para dar un aporte a quienes también merecen ser felices en Navidad. Ver que uno ha recorrido con niños desde que estaban en el vientre materno, ha encontrado en la calle, vea, este diciembre espero su regalito, sí, yo creo que sí, Sugey. Y es mucho, mucho, mucho las bendiciones que quiero enviarle a todos ustedes que nos ven, por seguirnos apoyando en la Fundación. Que Dios lo bendiga a Jairo y a todos los que nos colaboran siempre, muchos y muchos años ya, que ya ni me acuerdo, y siempre está con nosotros y que Dios me lo bendiga y que siempre lo tengamos y me les dé larga vez y que nunca me les falte nada. Y muy bueno con los niños, con nosotros los adultos y siempre está y no nos desampara y que Dios me lo bendiga a mis aditos y a todos ustedes y que nunca me les falte nada y a mi michito del granero también, que Dios me le bendiga. Una jornada llena de sensibilidad, calor humano y alegría para compartir el verdadero sentido de la Navidad. Gracias.